Música ¿Qué onda? Espero que todos estén bastante bien y sean bienvenidos a un nuevo video más Música Probablemente estás pensando en crear un videojuego pero no sabes cómo crearlo O simplemente te dio curiosidad Y no es que yo haya creado un videojuego y ni siquiera tengo el conocimiento en ello Pero igual me dieron ganas de hacer un tutorial de lo que se necesita para crear un videojuego Y pues aquí estoy Bueno sin más relleno vamos a lo que venimos A ver para ir empezando debe de tener una buena computadora Un buen PC Especialmente una PC Gamer Una que no baje de 4 mil dólares Y lo más importante que tenga luces Si no tiene luces no sirve ¿Por qué debe de tener luces? Porque con todos los componentes correrá más rápido tu proyecto Y las luces pues es para que tu juego brille y sea todo un éxito Así que esa computadora que tenías y que corría el bus caminas a 5 FPS Entonces la tiras La otra Saber matemáticas Porque en la programación se debe saber matemáticas No se usa tanto en programación las matemáticas pero si debes de saber matemáticas Aquí dije como 5 veces matemáticas pero bueno Eso quiere decir que si eres malo en matemáticas te jodiste No pero en serio fuera de bromas no es necesario saber tanto de matemáticas Si sabes lo básico es suficiente Como saber multiplicar, dividir y saber como elevar un número a una potencia Saber esto te va a ayudar a resolver problemas que es la principal actividad que se realiza cuando programas También debes de ser gamer Porque si no lo eres no vas a poder crear un videojuego Debes de ser gamer Tener una computadora con luces Adornar tu consola con luces Y todo tiene que tener luces Debes de jugar mínimo 12 horas También algo muy común es que cuando uno va iniciando la programación Quiere aprender cualquier idioma de programación Sin saber lo básico Así que aprende lo básico Si no sabes programar no intentes aprender otros idiomas Como el C++ O no se que otros idiomas hay Te recomiendo buscar alguna guía básica de programación en Youtube Y a la vez como haciendo lo mismo que estas viendo en la guía Y una vez que ya termines la guía Intentas hacerlo de tu forma Poner a prueba todo lo que has ido aprendiendo Luego de haber aprendido lo básico de la programación Ahora si ya puedes buscar aprender otros idiomas Como Javascript o C++ O el C Sharp No se como se pronuncia ese También debes de escoger un motor de desarrollo de videojuego El que más puedas usar o el que te sienta más cómodo Está el Unity, el Unreal Engine Uno que casi se me olvidaba Saber dibujar Y aquí les pongo un ejemplo Miren aquí este dibujo que hice me tardé más de 5 horas en hacerlo Pero quedó excelente, quedó perfecto Y por último, este es más un consejo Es que si apenas vas empezando No intentes hacer un juego tan grande Porque en primera, vas empezando Casi no tienes conocimiento en crear videojuegos Y segunda, si no tienes nada de conocimiento Te vas a tardar años en crear ese juego Y bueno, espero que este video les haya gustado Yo ya les di la guía Ya les di el tutorial de cómo crear un videojuego Bueno, no exactamente Pero ya les di como lo que se necesita Que les funcione es otra cosa Pero bueno, yo me despido Y nos vemos en una próxima ocasión En un próximo video ¡Suscríbete al canal!